En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Señor, que mi soledad dé lugar a tu presencia, Padre Axiola. Estamos en una sociedad que le teme al silencio y a la soledad. Para nosotros los creyentes aquellos momentos de silencio y soledad se convierten en oportunidades para encontrarnos con Dios. El silencio y la soledad son necesarios para conocernos, aceptarnos, superarnos, fortalecidos en Dios, descubriendo que sólo en su presencia nuestra vida cobra un sentido trascendente, con miras al cielo. Busquemos, propiciemos momentos de encuentro con el Señor. Él se deja encontrar por quien lo busca con corazón abierto. Humilde. Los santos vieron en el silencio una oportunidad privilegiada para escuchar la voz divina. Una de las quejas más frecuentes al orar es, Dios no me escucha. ¿No será que somos nosotros quienes no escuchamos al Señor? Alejemos nuestro ser de todo ruido interior. Es momento de entrar en sintonía profunda con el cielo. Aprendamos de San José, hombre de silencio, a hablar sólo lo necesario, aquello que edifica, dejando a un lado las conversaciones intrascendentes, desedificantes. Por eso, hablar es de sabios. Saber hablar es de pocos. Pidamos la prudencia que hace verdaderos sabios. Sólo así nuestras palabras siempre serán edificantes, tocando el corazón de los hermanos, construyendo juntos un mundo mejor, mucho más fraterno, donde no hay ninguna división, sabiendo que todos somos hijos del mismo Padre, Aquel que nos ama. Oración. Señor, quiero encontrarme contigo en el silencio interior y exterior, para escuchar tu dulce voz. Sólo en tu presencia soy planificado, salvo y santo, para gloria tuya. Amén. Y no lo olvides. Ora con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Pelaez